Estamos acá con un buen hilo de Conado en el medio de la lucha de los trabajadores de la ciencia y tecnología, de la policía de la prensa. El tema es la política de este gobierno y ajuste de la presión de los trabajadores en todos los ámbitos y en este específicamente que se ve muy afectado a partir de los ponimientos de trabajadores que quedaron sin poder reconocer en diciembre, donde estuvimos en la misma sede, en la toma de cinco días. Y hoy no solamente el día de los está roto, sino que se habla de mesa de diálogo, se habla de acuerdo político y en realidad de decisión subiterránea. En el sentido de que nosotros nos acompañamos con la lucha de los trabajadores, planteamos que en realidad no podemos seguir siendo santo por separar la ciencia de tecnología y de la policía, porque el proyecto está orientado en este caso, y que en esto las ciudades científicas, sobre todo Cicia Básica y las hermanas, quedan fuera de los trabajadores. Y esto es un proyecto de compañía, mientras sea necesaria, y en este momento debería de lucha en cuanto a la situación.